Oye, el tú no es del feo, así te tiras de zapate En vez de uno son tres, de la vez te lo mares Soy el que tira como la P, de la escuela de Vico y del EDD A ti se te tranco el golo con el co-co-lo Tus sueños de grandeza los escorono negrolo Y esos que están culpándonos, ajorándonos Hablando basofia marginándonos En vez de serte igual que te canta Podría serte igual que te asalta saco de trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienen que matarme Y no se crea que es de boca pa' afuera Que su escogiera, me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye, lo que te conviene Llora, llora, nene Gente como tú, cinco o tres me tienes Tú no pagas mi deuda, ni me das plaza Y es que de verdad no me das Que yo no sé por qué yo quede tirar paga Se le acabó el aceite a su lápara Y es que la suena con sus letras tan zangar ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo quede tirar paga Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no puede con sus letras tan zangar En lío que no quedaba na', papá Si fue mi viaje Directo del clandestinaje Con un flow salvaje No hay personaje que se preste pa' el sabotaje No hay que pueda con el cangrinaje Hablan de más y no dan para Se les acabó el aceite a su lámpara Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling Y a la hora de la verdad salen huyendo como un cerín Esos mecanismos ya yo los conozco Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco No se comparan con la letra mía Porque viven en la isla pero de la fantasía Pana mío no te duermas con el trío Pa' nosotros esto es panco mío Va muy ligero, ni sueñes con ser primero Donde manda capitán no manda marinero Este es un junte pa' la historia De Puerto Rico pa'l mundo en victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado Yo le gusto a la gente Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no fueran con sus letras tan sanganas ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no fueran con sus letras tan sanganas ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Aquí llegó el más que tiene muelas Más clásico que Doña Fela El arquitecto de la vieja escuela Y se cancelan los planes de los que me celan Ahora vamos a ver si el gas pela Porque con los míos tome mucho más que Pac-Man Tengo mucho más truco que el cinturón de Batman Tus palabras contra las mías se te gastan Con los tuyos se aburren, con los míos se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el feo Tirando hasta nosotros cascaritas de guineo Pa' que el que nos persiga se resbale Pa' que habla del picato y se le vira la queja Gobierno, escucha bien mi queja Te tengo lírica que puede destrozarte el chichuelo reja Que me abusaste tras la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Son salpica, brinca cuica Que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni encarica Y en mi vida quién se lo explica Mástica, llegaron los que aplastan al que critica Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que nos guarde con sus letras tan sangar ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que nos guarde con sus letras tan sangar ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué� ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? ¿Quién dijo que no quedaba en pain? Gracias por ver el video